La otra injusticia que es la injusticia ecológica, que es devastar la naturaleza, no respetar los ciclos de la naturaleza, no respetar el agua, deforestar, crear una confusión en el equilibrio de la tierra. Entonces, solamente superamos eso mediante un sentido de responsabilidad colectiva, somos responsables por la única casa común que tenemos. Tenemos que desarrollar una solidaridad, que significa, en términos más analíticos, interdependencia de todos con todos. Mostrar cómo en América Latina somos interdependentes. Crear una visión alternativa donde no el individuo sea el centro, sino lo social, la comunidad, la sociedad y la economía a servicio de esto. Entonces, yo creo que el gran reto nuestro es pasar de una sociedad industrialista, industrialista, individualista, consumista, para una sociedad de sustentación de toda vida, en todas sus formas, especialmente la vida humana y de la vida humana de la vida de los más pobres. Y eso, para mí, es el reto paradigmático, un poco el horizonte que ilumina prácticas nuestras que tienen que ir en esa dirección. Si no vamos a esto, no tendremos tiempo para cambiar. Tal vez ni siquiera la sabiduría es suficiente y adelante hay un abismo en el cual podemos perecer de cara a ese abismo. Música Música